Acá terminando de reparar un Kiengut, un TM271 un equipo muy bonito, se ve muy muy bien hecho en todo lo que es electrónica y en lo que es ensamble, caja tiene una excelente disipación térmica y hace como por la forma en que está diseñado recuerda ahí el esquema típico de Motorola bueno, este equipo tenía ya una falla que es bastante característica vamos a ver si encontramos por ahí alguien en alguna frecuencia el problema de estos equipos son los filtros de hecho, si yo retorno al filtro antiguo aquí lo tenemos a scratch abierto y ahí se escucha la repetidora vamos al filtro nuevo ahora se notó inmediatamente el aumento de nivel con el filtro nuevo y ahora vamos a volver a petequear bueno, una de las láminas que soportan al filtro cerámico a las láminas de la cerámica interior comienzan a sulfatarse y terminan deteriorando el filtro completamente de hecho aquí se pueden ver una de las placas de cerámica del filtro que ya está contaminada por el sulfato que generan las láminas separadoras y aquí se puede ver el problema estos filtros están hechos por una firma se llama TOCO y aquí hay una disputa bastante sostenida entre TOCO y los fabricantes de los equipos en donde el fabricante acusa a TOCO que sus filtros son de mala calidad mientras que el fabricante de los filtros acusa al fabricante del equipo diciendo que el problema está en que circula un voltaje sobre el filtro y que el filtro no está hecho para que circule voltaje y ese es el problema bueno, los filtros fueron cambiados en una oportunidad y se trajeron los filtros originales nuevamente los toco y comienza a los pocos días de probar el equipo una cosa bastante extraña el equipo comienza a escuchar chispazos de ruido posteriormente los chispazos de ruido se van haciendo cada vez más frecuente el nivel de ruido aumenta y después de aumentar pasa a una pérdida de sensibilidad y adiós adiós recepción al grado como podíamos ver en este equipo esto no solamente ocurre con este equipo la verdad, los primeros equipos de la serie 8-5-7 hay algunos modelos 8-9-7 de Yaesu el mismísimo Tango Sierra 2000 de Kenwood y así es una lista bastante grande de equipos que salieron con este problema y que en las últimas generaciones fueron resueltos francamente no sé si han sido resueltos cambiando de marca al filtro o sencillamente poniendo otro filtro yo busqué esa segunda solución y es lo que vamos a dar una miradita ahora bueno, aquí vamos a ver cuál es una posible solución tenemos que probarla consiste en reemplazar el filtro toco por un filtro murata absolutamente japonés en lo que respecta a la fuente de adquisición lo fijamos con silicona que es menos invasiva que cualquier otra cosa en realidad es sobre el circuito impreso y es fácil de retirar después no va a provocar ningún daño queda bastante firme sobre todo a vibraciones y se desprende, como digo, muy fácil así que es una buena alternativa para probar y aquí vamos a verificar una vez más el problemilla ahora, dilucidar si se trata del problema de voltaje es algo que requiere tiempo así que el colega ahí tendrá que esperar un poquito de hecho, con los filtros originales el problema comenzó a darse bastante pronto no esperaba que fuera tan pronto en realidad y como digo, comienzan a darse explosiones de ruido que no se encuentran en la banda o en la frecuencia que el equipo escucha así que se generan a nivel del FI y obviamente se generan acá así es que habrá que probar cómo se comporta el filtro con la tensión que aparece que lo circula lo cruza y es inevitable por lo demás podría ser una alternativa para otros problemas similares en otros equipos así que vamos a ensamblar vamos a hacer la última prueba y a prenderlo dejarlo prendido por un buen tiempo cuando no esté en transmisión porque como está asociado a la etapa de recepción dejarlo bastante tiempo encendido con lo cual va a estar circulando la tensión por él y ver si ocurre lo mismo que con el filtro original como digo, es un problema que se genera a través del tiempo y aun cuando con los filtros originales se manifestó a mi gusto personal bastante pronto este equipo ya tiene sus cuantos años así que debió haberse dado un año por lo menos y la verdad se empezó a dar prácticamente a los pocos días o semanas de haberlo cambiado puede que haya sido una falla el filtro nuevo habla bastante mal en todo caso si así es del fabricante bueno aquí ya ya tenemos el equipo montado de hecho si miramos por acá ahí se puede ver el filtro quedó quedó impecable es tan es tan especial la concavidad que tiene que da la impresión que a lo mejor en el diseño original contemplaba otro tipo de filtro a lo mejor de un tamaño aproximado al murata que acabo bueno el resultado es notable la diferencia es realmente impecable de hecho tiene 0.12 0.15 microvolts de sensibilidad con ese filtro así que yo creo que no da ningún ningún problema hay que probarlo hay que probarlo por un largo tiempo antes de saberlo así que antes que se lo llegue el amigo como digo hay que tenerlo alimentado y aunque no se esté usando pero pero ver cómo se va a comportar el filtro al cabo de un tiempo de uso bueno sigamos ensamblando para ya darle el el último toque antes de irse a a prueba el equipo está ahora con una antena cuarto de onda puesta muy muy baja muy baja altura puesta exactamente en el el con la previa negativa está llegando y no hay un poquito chicoteada no porque el movimiento del móvil entiendo que va portátil discúlte Raúl no va llegando bien súper audible oye ¿qué andas haciendo por allá recoleando? ya ok pues yo vengo de vuelta de San Fernando vengo de vuelta pues voy a cambiar equipo y voy a cambiar equipo si resulta mejor el otro esperen un ratito voy a ponerlo más este favor no, tranquilo dos víctores y conmigo espero que sí